Las infecciones respiratorias altas, comparando el mismo periodo del año anterior, 2022-2021, hasta la primera semana de este mes, aumentaron seis veces más. Las infecciones respiratorias bajas, entiéndase de aquellas infecciones de pulmón, o la neumonía, congestión, le dice la gente habitualmente, aumentaron dos veces más, calculando el mismo periodo. Bueno, lo que sí se ha notado un gran aumento es en lo que nosotros llamamos síndrome gripal, o son síndromes de impregnación virósica similares a lo que son una gripe, esas aumentaron 15 veces más que el mismo periodo del año anterior. Quiero aclarar que nosotros es la primera atención, por lo tanto puede ser debido a aumento de la patología COVID y no COVID, de síndrome respiratorios virósicos propios de la época que, bueno, con este frío vienen. Y además pueden ser particularmente parecidos al COVID. Son similares porque te da decaimiento, dolores musculares en todo el cuerpo, también rinitis, tos, entonces son similares. Ya te digo, de esos pacientes los mandamos todos y sobar, no sé, pero sí el Ministerio de Salud Pública sí tiene los números, pero las enfermedades respiratorias y las síndromes gripales aumentaron notablemente este año. El directivo de la Cámara de Emergencias Móviles, Jorge Díaz, adjudicó el aumento de las infecciones respiratorias de este año a la flexibilización del uso del tapabocas. En el 2020 se dio, justamente, como estábamos usando el 21 del tapabocas, la cantidad de patología respiratoria y infección se bajó a casi inexistente por el uso del tapabocas. Así que, moraleja, abrir las ventanas un poquito a pesar del frío. Yo sé que estamos cansados de la máscara facial o el tapabocas, pero lo vamos a tener que seguir usando un poquito más, sobre todo hasta agosto.